A un discurso de AMLO Por el 8M Hola mi opresor preferido ¿Has visto el vídeo centro centrado? Te paso el enlace por si gustas Si puedes Muchas gracias Yatu, y si, si que lo había visto Y de hecho lo he reaccionado en un directo en Twitch Así que no lo vamos a volver a hacer Pero si, si que lo habíamos visto, está muy guapo Centro centrado, vale, ni Stalin ni Casado Importante Y ahora vamos a reaccionar a un discurso de AMLO Sobre las feministas, a ver El único presidente, pero bueno Se opone al feminismo, pero luego Se come todo el indigenismo, así que este señor Hay que cogerle con pinzas siempre ¿Es un chochea a nivel Joe Biden? No Este a lo mejor es un Joe Biden Este es el que dijo lo de que el coronavirus También sacó una estampita Si, pero si Joe Biden es un Suprem chocheo 5 stars Este a lo mejor está en 2 estrellas y media 3, no se sabe Es de que No No se persiga a nadie Porque encima De todo van a Sentirse Víctimas No Debe De Haber Ningún castigo Yo creo que El castigo en este caso Es la condena pública Por lo que hicieron La gente No ve bien eso El uso de la violencia Además Es un contrasentido Yo creo que la Expresión Más Burda Terrible Del Machismo Es la violencia Si el machismo Es violencia Entonces ¿Cómo Quienes están en contra del machismo Ejercen la violencia? Entonces Como que hace falta Más análisis Más reflexión Este como que No sé Como que lo ha improvisado Un poco ¿No? Lo que iba a decir Está un poco ahí Yo salgo ahí Pero presidente ¿Quieres unos papeles? Una Yo ya me pongo a improvisar Ahí Bueno a ver Es un poco No sé No claro Es que salió a la calle A destruir Y se ha puesto a divagar A divagar A divagar A destruir O a intentar destruir Pero sí Hay muchas mujeres Sobre todo Muyendo las palabras Para no cagarlas Que Defienden La causa de la igualdad Y eso es Válido Es legal Es legítimo Es justo Pero Hay mucha infiltración Mucha manipulación Solo falta que Hacen decir Que los El machismo Se ha infiltrado Las feministas Para que vandalicen El machismo Se infiltra En el feminismo Para así Vandalizar Entonces De nuevo No es que las feministas Sean violentas Es que las feministas Son machistas Y por lo tanto Por ello Se comportan De forma violenta Dentro de las feministas Se ha infiltrado El machismo Me dice Saul Dence Te paso contexto El presidente de México Tuvo que hablar Porque el 8M Feministas Intentaron Quemar A policías Ja 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 Me pone una risa Sabes Ja 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 A ver porque lo intentaron No ya Si Esta bueno A ver esto Mira aquí No es el 8M Hola Guillermo Antes que nada Feliz día de la mujer Aunque en realidad No se dice feliz día Porque es una jornada de lucha No se si sabías Si 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 Es que el tanto Bueno igual te explico Ya no se regalan flores Ya no se regalan bombones Pero bueno Traje las dos cosas Si hay algo que inspira confianza Es ver a un hombre así Es un montón Ya flores o bombones Flores Perfecto No había bombones Que mierda Che me puedo sacar No estoy seguro Me estoy acercando Ok voy a acercarme haciendo esto Y si te seduzco va a ser por tu culpa Ok vos querés ser la madre de mis hijos Demasiado Hola útero Tente de una vez la p*** que te paría Ok Que onda ese feminismo Que onda ese feminismo No se con que corriente estas encolumnada Ya me arrepentí Como medio Rat femme Como medio Un plan terf Ah vos estás googleando Puse aliado Más c*** y salió esto Ok Es lo que se hace De mi número de teléfono Y así es como se encaró una mina Muchas gracias Hey ¿Qué? Hey ¿Qué? ¿Sos trans? Paciencia con este sketch Ah j*** que sos trans Para ver Si Pero tenés tetas Son muy observador Y pelo largo Y ropa ajustada Tampoco estoy en rata blanca Y en serio Con todo respeto Si me permitís decirte Guau Tremendo culazo Si también soy de un ser humano Y sos sexualmente atractiva Ok Para vos Eso es un problema ¿Qué es lo que más me indigna e interpela? ¿Vos viniste con la patrulla de la biología o qué m***? Ok La pregunta que nos estamos haciendo todos Nadie se está haciendo ninguna pregunta Guau Soy como uno de esos gays homosexuales Ok Vos tenés la masculinidad muy frágil Bueno Mirá quien b*** habla Ok No soy un hombre Es un pecado importantísimo Si bueno Pero por lo menos yo no lo ando escondiendo Pero yo no estoy escondiendo una m*** En serio Julieta No puedo creer que me hayas mentido todo este tiempo No te conozco Guau Hablamos tres palabras Y en tres palabras Que entraban todas las letras L, G, B, T, I ¿Vos qué querés que yo me ponga un cartel multicolor arcoiris? No pero lo metés en la conversación Si claro Hola soy Julieta Lindo día No menstruo Pero hace de lo más sutil Es inverosímil Perdón que llegué tarde Lo que pasa es que me agarró el tránsito Por chiste como eso Nunca vamos a ganar Martín Fiorro Digital Tenés miedo p*** eh Ah ojalá nos hagan dos por uno en el Inadi Ah a mí me vas a correr con el Inadi Si a vos te voy a correr con el Inadi Mirá Yo entro en el Inadi Y los Eugenios se paran y me dan el asiento P*** Ah que feo una mujer diciendo malas palabras Pero yo f***n helada p***tudo de mierda Y pensar que te iba a presentar a mi vieja Ok súper emocionante No, 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 no Yo no voy a salir con vos Yo soy el que no va a salir con vos ¿Qué? Es mi privilegio Ah guau Un hombre heterosexual con privilegios Ok vos te lo perdés porque Ey soy un 8 Vos sos un 4 con toda la furia Yo me autopercibo como un 8 Sos un 5 pero Y yo siento que soy un 8 Soy un 8 Seis borracha Tal vez no en esta época Pero en 2026 yo soy un 8 Ah salí de mi vieja Ok te puedo grabar porque En serio hay muchas contradicciones En lo que estás diciendo ¿En serio? ¿De verdad? O sea vos sos una persona de verdad Intento serlo ¿Sos real? ¿Vos vivís en este planeta? ¿Vos ves como el mundo en el mundo Colapsa a nuestro alrededor? ¿Y en serio esperás que todos nos fijemos En tus sentimientos en particular? O sea no sé si de acá a dos meses Me mata un virus O si en 5 años No hay más agua potable para tomar ¿Y de verdad a vos te molesta Si soy una mujer Si soy una jirafa Un árbol O lo que mierda quiera ser? ¿Sabés que sos vos? Vos sos una idiota ¿Vos te pensás que me voy a sentar acá A darte el tiempo? ¿Para qué razones? ¿O para qué asimiles? ¿Una idea tan simple como el concepto De ser algo o no ser algo y ya? Fuera de joda ¿Cuán completa y fácil debe ser tu vida? Digo si ese es un problema A resolver en tu cabeza Hay hambre, guerra Exterminios raciales La economía está a punto De desplomarse todo el tiempo Ya no podemos diferenciar Entre un gobierno de derecha O una izquierda El agua tiene sabores y colores Que no existen Alguien tose en un extremo del mundo Y vos te podés morir A los dos días del otro lado ¿Esto en qué año era, eh? ¿Esto de cuándo es? Es una polla de ahora ¿Y tu preocupación es si yo soy hombre o mujer? 11 meses Bueno Vos sos un pelotudo Con todas las letras ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Estás tratando de ver si esto es un chiste? ¿Te crees que mi vida es para joderte? Una joda que te afecta a vos y a nadie más ¿Te pensás que salgo a la calle Para que un pelotudo como vos Se sienta levemente incómodo Por algo que no le importa hasta que lo ve? ¿Ves niños muriendo sin hambre en la calle? ¿Y la mala soy yo porque soy lo que soy? ¿Porque querés ser gracioso en internet? Tarado Me agarrás a mí de punto Que lo único que quería hacer Era tomarme una birra después de un día de mierda Y no sé si es miedo o envidia A que yo voy contra todo y todos Para ser lo que soy Mientras vos sos un payaso triste Que se esconde entre la multitud Si esto no lo arreglan Con un chiste al final Me voy a cagar la puta Andate a tu casa Imbécilo Y no molestes a la gente que quiere ser algo de verdad ¿Vale? Guau, me estás súper discriminando Ay, Dios mío ¿Vos te crees que yo no voy a salir con vos porque sos una chica trans? ¿Y vos te crees que yo no voy a salir con vos porque vos sos un varón heterosexual cisgénero? Ok, perfecto, es una cita ¡Perfecto! ¿Qué haces este martes? Me opero la co**a Ok, ¿qué haces el miércoles? El miércoles lo tengo libre ¡Excelente! Excelente ¡Excelente! ¡Excelente! Ey ¿Qué? ¿Me pasas a buscar a las 9 con el auto? Pero yo no tengo auto Ah, bueno No, entonces olvide Guau 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 Típico de Mina Eh, bien, ¿no? Bien UTVH, ¿qué opinas de la polémica por la nueva orientación sexual? ¿Super straight? No sé, ahora lo miraremos Hostia, vamos a investigarlo del super straight ¿Qué es eso? Eso